...de Logroño. Esta es una de las tres primeras danzas que interpretó el grupo. Se baila en las fiestas y ha sido llevada por todo el mundo con el nombre de nuestra ciudad de la mano del grupo de danzas de Logroño. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.